Si pudiera bajar de una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a mí, y hasta lo eterno. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un veleno en la isla de tus deseos, de tus deseos. Pero por tanto, entiende que no puedo y a veces me pierdo, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa, por ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis labores En tus sueños no sigas dormida, que es verdadero me ir No es un sueño, no No me alegro que a veces al final no encuentres su momento Oh no Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro, se detiene el tiempo Me viene la...